El programa de cocina aquí en vuestra casa, Canal Sur Televisión. Vamos a empezar a cocinar, pero antes, os lo tengo que recordar, me lo estoy preguntando mucho por redes sociales, que sí, que ya está a la venta, el segundo libro de Cometelo, todo con recetas nuevas y recetas variadas, de postres, de platos, de sopa, de arroces, de carnes, de pescado, en definitiva. La cocina de Cometelo, que hoy se centra en un pastel de morcilla y pera. Morcilla concretamente de hígado. Nosotros podemos usar cualquier morcilla, pero hoy vamos a conocer una morcilla de hígado riquísima que encontramos en Coripe, provincia de Sevilla. Nos encontramos en la localidad de Coripe, en la provincia de Sevilla, donde vamos a visitar una empresa familiar dedicada desde hace años a la elaboración de los mejores embutidos artesanales y, por supuesto, a nuestro producto estrella de hoy, la morcilla de hígado. Soy Pedro López, de Coripe, llevamos fabricando embutidos 40 años, soy la segunda generación, mi padre es Ángel López, que fue el que fundó la empresa, y nuestro producto estrella es la morcilla de hígado, que fabricamos con un producto de primera calidad de los mataderos de aquí de Andalucía. La singular morcilla de hígado es todo un placer para los amantes de este embutido y, si bien hay tantas versiones como empresas que las comercializan, el secreto de su excelente sabor está en una sabia mezcla de especias. Ahora mismo estamos preparando los ingredientes principales de la morcilla de hígado, que son la grasa y el hígado de cerdo. Aparte, ahora después irán los ingredientes naturales, que son el pimentón, el ajo natural, el sal y una mezcla de especias, que es el secreto nuestro del sabor de la morcilla de hígado. El otoño y el invierno nos invita a consumir alimentos más calóricos, que siempre con moderación podemos incluir en nuestra dieta y disfrutar así los sabores de toda la vida. Me quedo con esa frase, sabores de toda la vida, porque el mundo de los embutidos, el mundo de las chacinas, el mundo del jamón, el mundo del cerdo ibérico, es gastronomía andaluza 100%, es uno de los pilares básicos de nuestra gastronomía. Recordad, la gastronomía andaluza como tres patas de un banco. Sería el vino, ya tenemos Jerez, Montilla, Morile, Condado de Huelva, el cerdo ibérico y el aceite de oliva virgen extra. Vemos los ingredientes y empezamos. Morcilla, salchichas frescas, jamón ibérico, una lámina de pasta brisa, pera, ajo, cebolla roja, nata, queso para rallar, tomillo seco y huevos. Pues familia, vamos a empezar con nuestra receta. Vamos a utilizar, ya hemos dicho en ingredientes, pasta brisa. Pasta brisa la podéis comprar sin ningún tipo de problema. Que no, pasta quebrada o masa quebrada, podéis utilizar hojaldre, podemos utilizar una masa, por ejemplo, de pizza también. Hacemos una masa de pizza que, si tenéis dudas, ¿y una masa de pizza cómo es? En el blog del programa, en la web del programa, ahí tenéis un montón de recetas que hemos hecho, podéis buscarlas sin ningún tipo de problema. Ponéis, además hay una ventanita de buscar, que el buscar para entendernos, muchas veces me dicen, no encuentro la ventanita de buscar. La ventanita en la web del programa es una lupa. Esa ventanita de buscar le dais a la lupa y escribís lo que estáis buscando, pizza. Y os salen varias recetas que hayamos hecho con pizza, incluso los vídeos del programa en muchas ocasiones. Que podéis ver el programa repetido, porque es verdad que nosotros decimos los ingredientes, pero de vez en cuando, bueno, no, sin de vez en cuando, durante la elaboración vamos diciendo truquitos y consejos. Eso no se ve en la receta, eso se ve en el vídeo. Si queréis ver el programa repetido, pues sin problema, lo ponéis incluso, yo tengo amigos que lo ponen en la tablet, que están cocinando y lo van viendo el programa y lo van repitiendo. Entonces, fíjate, podéis dar hasta el capotazo de inicio, si queréis, eso es totalmente opcional. ¡Veo pa! Vamos a empezar. Os decía, lo primero que vamos a hacer es la masa. Vamos a preparar la masa que esté un poquito hecha. ¿Por qué tiene que estar hecha? Si ponemos la masa directamente y aquí le ponemos todo encima, la humedad del huevo, la humedad de la nata, al final lo que acaba es humedeciendo la masa y se parte. Para que la masa se mantenga firme, hay que tostarla un poquito antes, en definitiva, hornearla. Vamos a coger, cubrir un molde de estos circulares, que son muy cómodos, para desmoldar después con papel vegetal. Vamos a cubrirlo. Vamos a coger dos. Vamos a cortar dos papeles. Estos papeles de horno, de toda la vida. Uno y dos. El segundo es opcional, pero a mí me gusta ponerlo por la técnica famosa que todos los que os guste la repostería, o hayáis hecho de vez en cuando algunas tartas con masa, lo sabréis, que es los garbancitos que vamos a poner para que no suba. Este papel, primero, a mí me gusta ponerlo siempre por seguridad. Este que es un poquito más grande, que es el primero que he cortado, este. Porque así me aseguro de que el molde no se le sale nada, sobre todo cuando vamos a poner líquido. Abrimos, ¿veis? Aprieto y ya cierro. Si tenéis moldes en casa de este tipo, estos moldes muchas veces es normal, con el tiempo van perdiendo presión, cogen un poquito de holgura, y lo que ocurre es que si hacéis algo muy sólido no pasa nada, pero si echáis un líquido dentro, a veces se escapa. Pues de esa forma le damos o le devolvemos la presión que ha perdido. Porque la falta de presión en muchas ocasiones molesta, sobre todo en la ducha. ¡Qué coraje me da! ¡Qué coraje me da cuando te vas a duchar y abres la ducha y... ¡Pac, plac, plac! Y de repente, es curioso porque el ser humano, que tampoco es que seamos muy chicos, trata de meterse debajo de un chorrito así. Entonces tú te intentas meter dentro para que, sobre todo ahora en invierno, que hace un frío... Bueno, que no me enrollo. Hemos puesto el papel, vamos a coger la masa, la abrimos sin problema, este papel ya fuera, lo podemos también usar, ¿eh? Pero este papel lo dejamos y ponemos la masa encima. La masa no queremos hacer... A mí siempre que digo estas cosas, queremos hacer un plato en casa, casero. Yo no busco la perfección, yo no busco que esto quede milimétrico, no busco ahora cortarlo para que todo sea igual, no, no. Lo que quiero es que, precisamente, cuando lo pongo en la mesa, se vea ese toque casero. Es decir, ¿veis? Arruguitas, arruguitas, bienvenidas sean. Aprieto un poco para los lados, para que tenga altura. Aprieto y no me importa en absoluto. Una arruga, pues una arruga, que no pasa nada, que es cocina, que es una masa de pan. Nunca buscamos un pan perfecto, cuadrado. Encima de la masa, pongo el papel, para no poner los garbanzos directamente encima. Pongo un poquito de papel y pongo los garbanzos encima. Garbanzos que podemos utilizar, no para guisar, sino los dejamos para repostería y podemos seguir usándolo de una vez. Entonces, le ponemos los garbanzos. Esto vamos a evitar que suba. Así lo podréis hacer. Ahora, os decía que podemos hacer truquitos que os ayudan y hacen la vida en la cocina más fácil. Si esto que lo tenéis así, tal cual, antes de poner el papel, os cogeis, fijaros qué cosa más sencilla, un tenedor y con las puas de así, ya os va a subir mucho menos. Porque lo que queremos es que no suba mucho la masa, que sea como un plato. En muchas ocasiones, ¿qué se hace? O se hace solo esto, o se hace solo lo de los garbanzos. Pues hacemos las dos cosas, y mejor que mejor. Pin, 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 pin. Y le volvemos a poner, ya está, que es lo que os decía. Y hacemos los dos trucos en uno. Extendemos para que se queden bien repartidos por los bordes. El peso de los garbanzos hace que no suba tanto la masa y si subo un poco, después también la podéis aplastar con la mano. Horno a 200 grados, ya precalentado, lo ponemos y aproximadamente vamos a tener la masa unos 10 minutos. Dependiendo del horno, entre 10 y 15 minutos. A partir de los 10 minutos ya podemos sacarla. Si queréis la masa más crujientita, un poquito más hecha, pues lo dejáis 15 minutos. Y lo sacamos. Mientras tanto, vamos a empezar con el relleno del pastel. Pastel que en muchas ocasiones en la cocina francesa, por ejemplo, se llama kitsch. Pues nosotros estamos haciendo una kitsch de morcilla, vamos a introducir un pastel de morcilla. Cogemos salchichas, peras, vamos a ponerle salchichas, peras, cebolla, ajo, también lleva jamón y hemos visto que le vamos a poner allí morcilla, que es el ingrediente fundamental. Pero no la pongo al principio, porque si pongo la morcilla al principio, la morcilla de hígado, tiene mucha grasa. Y lo único que consigo es que prácticamente se deshaga. Y al final yo lo que quiero es que la morcilla también tenga su textura, teniendo en cuenta que es que además después la vamos a meter en el horno. Por lo tanto, no vamos a cocinarla mucho. Ponemos chorrito de virgen extra, salchichas frescas, mira, 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 qué cosa más bonita. Pues en lugar de cortar de una en una, hacéis así, por ejemplo, hacemos así y hacemos así. Las ponemos todas juntas y vamos cortando. Se van a deshacer, por eso son frescas. Si no pondríamos salchichas, bueno, realmente sabéis que la salchicha en sí no es más que una emulsión de carne. Por eso queda una carne que se tritura, se cuaja y se mete dentro de una tripa. La salchicha, la que le damos a los niños, por entendernos. A mí particularmente, estas me gustan más. Son salchichas que yo veo la carne, veo la grasita, veo el tocinito. Pues directamente, vamos a ir añadiendo, con cuidado. Y, a ver, pito, pito, gorgorito, espátula, vente conmigo. Y le vamos dando, que se vaya haciendo, que vaya tranquilamente soltando un poquito de alegría. Además, de las salchichas, vamos a poner peras, que lo que voy a hacer, la pera, ¿veis el cuchillo? Lo voy a lavar un poco, pero no pasa nada por la tabla, porque todo lo que voy a cortar, lo suelo comentar, va a ir junto con la salchicha. No es que voy a hacer una ensalada ahora por otra parte, no, todo va a ir junto. Entonces no hace falta darle un lavado maravilloso cuando todo va a ir al mismo sitio. Pero la espera, vamos a pelarlas. No hace falta pelarlas enteras, perfectas, pero sí darle un toquecito para quitarle un poquito de piel. Vamos aquí, ya las salchichas están diciendo aquí estamos nosotras, cómo suena y cómo huelen. Melamos peras, con dos peras es suficiente. Muchas veces tened cuidado, porque si hacéis mucho relleno, después a lo mejor no cabe. Y si no cabe el relleno, entonces, cuidado, problema, problema ninguno, el relleno no cabe, pues cogemos un poquito más de masa, lo guardamos el relleno, cuando sale el pastel del horno, hacemos otro pastel más chiquitito, o rellenamos, por ejemplo, unos pimientos de piquillo, o no sé, o lo ponemos sin ningún tipo de masa abajo y hacemos como una especie de flan, siempre aprovechando las cosas. Vámonos, movemos aquí un poco, fijaros las salchichas de pinta nos van cogiendo. Bueno, pues vamos a echar, hay que dejar que se reogue bien, porque al echar la pera, la pera tiene agua y nada más que echemos la pera, le va a cortar un poco la cocción. Entonces, cortamos alrededor del corazón, aquí, y aquí, le quito esta parte, esta parte de aquí, aquí está, un poquito de corazón que ha entrado aquí, se lo vamos a quitar también y lo vamos a trocear no muy pequeña, por ejemplo, esta que tengo aquí, le doy un cortecito por la mitad, por la mitad, prácticamente mitad y mitad le damos, ahí, que no quede nada, esto fuera. Y esto igual, le damos unos cortes aquí, le estamos dando tiempo, mientras cortamos la pera, insisto, a nuestra querida salchichita fresca y ahora ya, nada más añadirla, pues la humedad de la salchicha corta un poco la cocción, le baja la temperatura y nos ayuda a que tampoco la salchicha se queme. Esto aquí, venga. La combinación de carne de cerdo con fruta exquisita, la combinación de morcilla con manzana, con pera, con fruta, también riquísima. Yo me acuerdo, hace tiempo, tuve la suerte de probar un bocadillo que me prepararon en un sitio que era un bocadillo de morcilla, manzana asada, de verdad, y lo dice uno y dice, manzana asada, era como un montadito de morcilla con manzana asada y le ponían como un alioli, una especie de alioli, un poquito de alioli que llevaba maíz y los quicos, el maíz este crujiente también. Oye, estaba rico. Estas cosas que te las dicen así de boquilla y dices tú, ofu, eso se los va a comer el guardia de la campana, pero no, en el final estaba bueno, muy bueno. Bueno, picamos la otra pera, ¿veis las peras? No eran muy grandes, dos peras chiquititas, medianas o si queréis una pera grande es suficiente. Ponemos, seguimos rehogando aquí alegría, alegría, la pera también ya, ¿veis? El azúcar de la pera hace que se vaya caramelizando. Le vamos a poner cebolla, podéis cebolla normal, la que queráis, cebolleta, pero hoy por estética también había cebolla roja y digo, mira, pues una cebollita roja le vamos a poner, picamos un pelín, así, ya sabéis, mundo libre, si no tenéis cebolla roja en casa, por favor, cebolla blanca, cebolla dulce, la que más os guste. Ponemos y picamos la otra media cebolla. Un poquito picadita y ¿dónde vamos con ella? Vente conmigo, chicas, a nuestra sarténcita. Hemos puesto estos ingredientes, limpio tabla y pongo el último, vamos, limpio tabla que tengo un montón de cáscara aquí y esto no está bonito. Ponemos ahí, pongo ahí y simplemente, he puesto cebolla roja, pues vamos a poner dientes de ajo. Le doy un cortecito, cuando son muy grandes los dientes de ajo yo le doy un corte por la mitad, para que no quede muy grande la lámina de ajo. En este caso, no, el otro es más chiquitito, pues laminándolo normal y punto. Suficiente, vamos. y dientes de ajo que añadimos. Aquí. Tiempo que le vamos a dar de cocción. Una vez que la salchicha está cocinada, el resto de los ingredientes se pueden consumir crudos. La manzana, la cebolla de un salpicón, el ajito. A mí de todas maneras me gusta mantenerlo nada. Mira, que me hagan llorar también la cebolla. Mantenerlo cuatro o cinco minutos a fuego. Como lo tenemos un fuego a alegría, fuego medio alto, pues lo mantenemos cinco minutos y continuamos con la receta. Si os quedan dudas de lo que hemos hecho, hacemos un repaso mientras esperamos que esté hecho nuestra masita para sacarla del oro. Engrasar un molde y cubrir la base con papel vegetal. Extender la pasta brisa ajustando los bordes y agujerear con las puas de un tenedor. Disponer otro trozo de papel vegetal encima y alguno carbanzo seco para evitar que la masa suba demasiado. Hornear unos diez minutos a doscientos grados. Por otro lado, trocear las salchichas y comenzar a sofreírlas en una sartén con tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Incorporar las peras peladas y cortadas en dados, la cebolla picada y los dientes de ajo laminado. Continuamos nuestra andadura por la localidad de Coripe, en la provincia de Sevilla, donde estamos disfrutando de las chacinas tradicionales como el chorizo, las mantecas, los chicharrones y, como no, de nuestra protagonista de hoy, la morcilla de hígado. Ya tenemos el hígado y la grasa de cerdo en la amasadora con todas las especies y ahora vamos a echar la sangre de cerdo. Y ya posteriormente pasaremos al embutido de la morcilla con tripa artificial. Estamos en vísperas de matanzas y los productos del cerdo en todas sus variantes son el ingrediente perfecto para numerosas recetas. En el caso que nos ocupa, la morcilla es en sí misma una suculenta comida o aperitivo. Os invitamos que vengáis a Coripe a ver nuestro pueblo y a probar nuestra morcilla de hígado que podéis hacerlo tanto en guisos, potajes como en aperitivos. A veces tenemos que dar un pequeño gusto al cuerpo sin pensar en la dieta. Cuando llegue ese momento os recomendamos que probéis este manjar que hoy os hemos presentado. Morcilla de hígado ¡Qué cosa más rica! Bueno, nosotros el sofrito lo vamos a apartar ya lo retiramos del calor le hemos dado esa pequeña cocción que os hablaba lo pongo aquí no encima de la tabla es siempre protegida la tabla porque vamos a añadirle morcilla de hígado auténtico manjar cuidado vamos a ponerla con piel muchas veces lo que se hace es que se saca digamos se corta la tripa y se saca el relleno pero a mí particularmente al final queda como como perdido queda como se nos queda un pastel oscuro entonces me gusta que mejor se vean daditos vamos a coger mejor para esto son pequeños como decía pequeños consejos mejor para esto es que antes de cortarla siempre la tengáis en la nevera fijaros que corte si es que esto está pidiendo un mollete un mollete calentito ya adentro pues tal cual cortamos como medias rodajitas ya sabéis que no hay alimento malo lo veíamos en el vídeo al principio son parte de nuestra receta de nuestra gastronomía de nuestra despensa de nuestra historia y una cosa es abusar pero vamos no podemos no podemos negarnos a que formen parte de nuestra vida lo he hecho fijaros que lo hemos apartado del fuego lo he hecho encima como es un pastel de morcilla de morcilla va bien aquí quitamos este también la cuerdecita fuera le vamos a poner alegría al vídeo y hacemos exactamente lo mismo corto por la mitad cortamos por la mitad y corto como en rodajitas no son muy finas como veis lo que quiero es que después se note importantísimo a quien no le guste la morcilla que antes hablábamos que hombre que lo recomendable es no descartar ningún ingrediente por pensar que puede ser malo pero ya el libro de gusto es otra cosa al que no le guste por sabor alternativas las que quieran en lugar de morcilla no sé podéis poner verduras que es la que queráis podéis poner calabacín podéis poner jamón de york podéis poner mil historias cortamos aquí también como huele de verdad y si la pruebo pasarla la probamos esto está con permiso solo un peliquito solo es que hasta ahora ya estas cosas lo que necesitas pan para acompañarla por eso no te voy a ofrecer amado me hace falta pan y ahora vamos a coger y ya le metemos alegría fijaros jamón ponemos todo el jamón aquí hermandad del gurruñito y le damos y le damos unos cortes tal cual moviendo el cuchillo para que se corte bien aquí 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 y aquí si queréis en el otro sentido movemos un poquito el jamón le damos otros cortecitos pero fácil que no se diga que esto no tiene alimento que barbaridad como va a estar esto ponemos ahí pongo ahí y ponemos ahí no mezclo todavía no mezclo extiendo un poco esto está por favor que pinta tiene esto ahí lo tenemos voy a limpiar un momento cuchillo limpio tabla porque vamos a seguir con nuestra receta os estaba diciendo es verdad que que la cocina es un mundo libre que tiene mil no mil muchísimas alternativas fijaros que la cocina tiene tantas alternativas que la música que tiene menos notas o sea hay menos notas musicales que ingredientes y nunca se acaba o sea todos los años sale música nueva y música nueva y la cocina que tenemos muchísimos ingredientes tenemos unas posibilidades infinitas de hecho yo en esta receta por ejemplo hay un ingrediente que no me importaría añadirlo antes os decía en lugar de la morcilla pues en lugar de la morcilla pollo fácil de encontrar económico sano y si hablamos de el mejor de los pollos no cuento nada hoy os voy a dar ideas de menús para comer fuera de casa pero como si estuviéramos en casa cada vez se ha puesto más de moda llevarse la comida a los trabajos y a las oficinas aquí en la tele hay muchos compañeros que hacen lo mismo y de hecho me preguntan Enrique ¿qué puedo hacer para comer mañana? pero cuidado que sea cómodo de preparar y rico pues con pollo se pueden hacer maravillas y más si es un buen pollo como pollo real de sada desde una exquisita ensalada de pollo hasta unas crujientes pechugas de pollo real de sada pasando por pollo en salsa croquetas de pollo no me cansaré de decirlo es muy importante la elección de ingredientes de calidad para cocinar un buen plato mirad por ejemplo qué frescura tienen estas piezas de pollo real de sada pollo fresco saludable y nutritivo con esta calidad cualquier receta quedará exquisita pero recordad estas recetas con pollo real de sada porque la calidad es muy importante en cualquier receta pídeselo a tu carnicero habitual pollo real es tu pollo de confianza tu pollo de siempre y lo más importante tu pollo andaluz a ver aquí estamos de vuelta estaba yo intranquilo amado te estaba viendo muy cerquita de esto y digo la jamoncito la morcilla cuidadito que te estaba vigilando bueno vamos a sacar ya la masa del horno voy a coger aquí una tablita la vamos a apartar un momentito ya le hemos dado ese primer golpe para que suba poco los lados se van tostando lo dejamos aquí que repose nada un momentito no hace falta que repose mucho después retiraremos los garbanzos veis ya ha sufrido ese primer golpe de cocción ya la masa no va a ser tan digamos tan permeable se va a quedar un poquito más impermeable una vez que tengo el sofrito tengo la masa continuamos cogemos un cuenco en ese cuenco vamos a partir a partir o a cascar cuatro huevos sin la cáscara por favor Enrique uno nunca casquéis los huevos en el mismo recipiente en el que los vais a echar eso es por precaución dos tres y cuatro ahí huevos fuera listo como estáis viendo ingredientes de verdad fáciles sencillos que no hay no hay mucho misterio vamos a batir con un huevo contenedor no hace falta ni varilla para esto bato así un poquillo y aquí como el huevo está frío es decir vamos no está caliente pero el el relleno o el sofrito que tengo en la sartén está tibio por eso lo había apartado ya lo puedo añadir lo podemos añadir sin miedo de esa forma el huevo ya empieza también a cuajarse un poquito cogemos una espátula para aprovechar bien y entonces añadimos aquí con la temperatura que tiene todos los elementos todos los ingredientes que vienen de la sartén el huevo empieza un poquito ya como decía a cuajarse y nos ayuda a que se reduzcan los tiempos mezclamos así parece que vamos a hacer una tortilla tampoco estaría mal una tortillita de morcilla que rico le ponemos nata aproximadamente si veis nata 35% de materia grasa la nata espesita un vaso este vaso estaba lleno hasta arriba vamos a poner un vaso normal mirad me quedo con un poquito aquí sería un vaso lleno más o menos hasta aquí no vamos a poner todo os lo enseño así un vaso sería hasta aquí lleno más o menos hasta arriba igual un poquito más de nata pero no pasa nada hemos puesto la nata rallamos un pelín de queso aproximadamente a mí me gusta usar queso rallado pero si queréis usar rallar queso pero si queréis usar queso rallado pues unos 100 gramos los sobres de queso rallado que suelen vender en los supermercados creo que son de 200 gramos pues medio sobre más o menos que os gusta mucho el queso el sobre entero que el queso queréis que sea un complemento no mucho pues un cuarto de sobre 50 gramos como queráis siempre esta receta los ingredientes que son fundamentales en este caso es el huevo y la nata el resto podemos ir alternando un poquito más cantidad menos cantidad rallamos con eso tenemos suficiente como estamos con morcilla con jamón con sierra con monte le pongo un pelín de tomillo le ponemos sal cuidado con moderación que tenemos jamón ibérico dentro y pimienta ahí la tenemos mezclamos bien todos los ingredientes que se forme una mezcla totalmente homogénea que vaya pinta que nos va a coger esto por favor fijaros la nata como va cogiendo un color oscurito como va soltando la salchicha la morcilla van soltando saborcito mezclamos aquí y cuando lo tenemos todo bien mezclado con cuidado vamos a ver sin quemarnos ya el molde está trabajable esto lo quitamos que lo vamos a aprovechar como os decía esto se vuelve a aprovechar por supuesto y aquí tranquilamente volcamos vuelco aprovecho con estas herramientas como la lengua pues aprovecha bastante bien mezclamos aquí aprovechar bien aprovechar esto fuera y ahora extendemos con cuidadito que se quede por ahí tal cual pues tenemos el relleno puesto el horno que sigue a unos 200 grados lo podemos bajar si queremos un poquito pero en cuestión de 15 minutos aproximadamente lo tenemos si tenéis problemas porque a veces pasan esas cosas si tenéis problemas lo voy a bajar a 190 a 185 lo voy a bajar si tenéis problemas porque los lados se tuesten demasiado simplemente lo cubrís con papel de aluminio por encima el molde se lo ponéis el papel de aluminio hace que entre el calor pero no se acaba tostando la masa lo ponemos ahí y le damos yo creo que este en unos 15-20 minutos está más que de sobra hecho y ahora pasa una cosa que nos queda tiempo libre y tenemos que buscar una guarnición apropiada ¿os parece? nos vamos unos segundos voy a abrir la nevera y vamos a buscar una ensaladita fresca para acompañar a la morcilla hombre que la morcilla siempre un poquito más pesada vamos a buscar una guarnición que le vaya buena a nuestra receta de hoy unos segundos me quedo en la nevera y volvemos volvemos en 2 minutos familia estoy buscando he encontrado un poquito en la despensa de miel en la nevera he sacado un poquito de mostaza por supuesto lechuga y algunas nueces es que no hace falta mucho más no vamos a mezclar sabores importantísimo podéis acompañar nuestro pastel de la ensalada que más os guste yo os propongo esta que además es una ensalada que se hace rapidísima cogemos un cuenco con un poquito nos va a valer y fijaros por ejemplo vinagreta una vinagreta que podemos hacer de miel y mostaza muy fácil muy sencilla y además muy rápida cucharita por ejemplo una cuchara mostaza suave a mí la verdad que vinagreta me encanta yo por eso siempre tengo estos ingredientes un poquito de mostaza suave otra cucharada vamos a poner cucharilla no tan grande una cucharilla sería de miel ahí con eso suficiente le ponemos una aproximadamente de vinagre para darle también ahí alegría y unas cuatro cucharadas de virgen extra fijaros lo que estamos tardando en hacer una ensalada improvisada para acompañar a nuestro pastel de morcilla y peras esto lo mezclo hasta que tengamos se vea que la mezcla homogénea que todo está igual bien mezcladito mezclamos 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 le damos aquí y ya veis que de repente coge un color todo uniforme se ve bonito pues en este momento tenemos ya la vinagreta hecha añadimos la lechuga yo siempre la lechuga la guardo en la nevera ¿veis? con un papel húmedo el papel lo mojo en pan y de esa forma lo tapo y la mantengo fresquita en agua lo mojo en pan he dicho es que estoy pensando en la morcilla perdonadme lo mojo en agua y así se mantiene fresquito añadimos encima de la vinagreta no mezclo todavía mezclaremos al final añado la lechuga que queráis ¿cuántos somos? 3, 4, 5 las personas que sean 4 pues ponemos para 4 aproximadamente como es guarnición con eso nos vale el resto perfectamente la vuelvo a tapar y para dentro esto es si tenéis lechuga abierta cuando la lechuga viene cuando la compréis por ejemplo en bolsa estas bolsas que venden en los supermercados esa lechuga viene en una atmósfera ya protegida entonces la dejamos en la bolsa que aguanta más cogemos siempre y cuando no está abierta la bolsa si la abrimos ya le hacemos lo del papel mandarinas podemos poner naranja pero de verdad he abierto la nevera y he abierto mandarinas y digo pues mandarinas cogemos pelamos las mandarinas mira que está rica la mandarina la mandarina solo tiene un pero cuando tiene muchas semillas porque si no que rica cuando te pillas una buena mandarina que no tiene semillas es un lujo la vamos a poner entera los gajos echamos gajitos de mandarina enteros importante es que la vinagreta está abajo si la mezclamos ahora ya la lechuga empezaría a perder un poquito de alegría de turgencia entonces no la mezclamos hasta el último momento justo antes de servir y de esa forma se mantiene muy jugosa la lechuga pelamos mandarina con tres va a ver suficientemente no hace falta poner muchas más entre otras cosas porque tenía tres en teoría pero son entre nosotros ponemos aquí gajitos siempre hay que aprovechar temporada de productos por ejemplo ahora le iría muy bien a esta ensalada un poquito de granada un poquito de granada también le va muy bien muy fresquita le daría color le daría sabor pero en lugar de granada pues si le ponéis granada ya mandarina no sería mucha acidez mucho cítrico tendría por un lado la acidez de la porque la granada tiene dulce pero tiene un toque así de alegría muchas veces pues entonces ya sería suficiente ponemos aquí última mandarina y además le vamos a poner un poquito de crujiente que le faltaba ¿cómo? con nueces tenemos nueces echamos unas nuececillas la parto así un poco con la mano para que se repartan mejor y fijaros lo que hemos hecho en un momento pensaréis ya ya es una ensalada la protagonista la estrella principal de la receta está en el horno es el pastel él es el actor principal entonces las ensaladas tampoco podemos hacer ensaladas que camuflen el sabor principal lo que queremos es una ensalada que acompañe tenemos el sabor del pastel de morcilla y pera y de repente que venga el amigo lo coja de la mano y diga vámonos juntos a la mesa como decía no lo mezclo lo dejo tal cual así y lo llevaríamos a la mesa justo para mezclar y servir lo que nos falta esperar a que nuestro pastel esté hecho justo cuando lo tengamos en su punto lo sacamos del horno y a disfrutar de él apartar el sofrito del fuego e incorporar la morcilla y el jamón troceados batir los huevos en un cuenco y agregar el sofrito la nata unos 100 gramos de queso rallado y una pizca de tomillo salpimentar mezclar bien y verter sobre la masa que hemos horneado llevar de nuevo al horno a 185 grados durante 30 minutos aproximadamente para la ensalada disponer en un cuenco una cucharada de mostaza una cucharilla de miel una de vinagre cuatro cucharadas de virgen extra sal y pimienta mezclar bien añadir la lechuga los gajos de las mandarinas y algunas nueces pues familia la ensalada justo antes de servir como decíamos ya podemos mezclar para que la vinagreta se integre bien con los ingredientes recordáis miel y mostaza que le hemos puesto abajo vamos mezclando tranquilamente ensaladita verde con ese toquecito que le pusimos de mandarina crujiente nuece a ver si cae alguna dentro Enrique ponemos así hay que trabajar ordenado para que no me caigan las cosas afuera ahí es normal la lechuga vas a ver como va a perder un poquito de volumen al mojarse la vinagreta pero ahí la tenemos ya ya vemos la lechuga impregnada las nueces las mandarinas ensaladita lista mezclada hermandad del bolquete con mucho cuidado tenemos hermandad del bolquete normalmente en los cuencos de ensalada toda la parte importante digamos el fundamento se queda en la base por eso yo siempre recomiendo al servir las ensaladas a una ensaladera hacer el bolquete porque fijaros lo que hay abajo siempre la mandarina las nueces entonces eso después lo que va a quedar encima hacemos así nos ayuda digamos el propio el propio peso la propia gravedad nos ayuda ahí ensalada lista la ponemos allí sencilla fácil y nos vamos por nuestro pastel de morcilla que además vais a notar como la morcilla si lo hacéis con morcilla por supuesto tiene grasita vas a ver como empieza a subir la grasita para arriba oh 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 mucho cuidado lo que tenemos aquí fijaros esa grasita que os decía arriba que queréis quitarle esa grasa con una servilleta para ver la ponéis encima pero esa grasa conforme se enfría también la vuelve a absorber importante cuando lo tenéis en el horno hay dos formas de saber si está hecha o pinchamos con un palo de brocheta y que salga limpio o golpeáis si golpeáis así ¿veis? y el relleno no se mueve como un flan es señal de que está ya sólido pues apartamos con mucho cuidado voy a quitar el plato de momento es la ventaja de estos moldes que están calientes hay que tener cuidado ahí abrimos a ver qué tal sale siempre yo compruebo por si se ha quedado alguna pared agarrada un poco como es el caso aquí hacemos así perfilamos y ahí tenemos ya tenemos el pastel ventaja de haberlo puesto con el papel vegetal si empezamos a cortar ahí directamente lo que es el propio molde lo rayamos y es una pena entonces cogéis y con el propio papel mira me vengo aquí a este lado de la tabla para que no haya cambio de nivel tiro del papel y me traigo también lo de abajo ole mi arte a ver ahí que me traigo lo de abajo también hacemos así eso es lo que yo quería esto fuera y lo presentamos si queréis tal cual con el papel Enrique no quiero presentarlo con el papel como es papel con mucho cuidado de todas maneras podemos esperar que se enfriara voy a esperar que se enfríe porque si intento sacar esto ahora mismo lo voy a romper pues ¿cómo lo servimos? ¿se puede servir caliente? se puede se puede y no está mal lo que pasa que si lo partís ahora mismo en caliente lo que ocurre es que corremos el peligro que se desmorone un poco un poquito lo ideal un pastel de este tipo una quiche es que se tome un poquito tibia incluso más fácil lo podéis dejar que se enfríe y una vez que está frío lo cortáis como queráis y se calienta en el horno pero insisto si le dais cinco minutos que pierde un poquito temperatura lo cortáis y tal cual a mí personalmente hoy pues creo que lo bonito es presentarlo así con su ensalada al lado cocina fácil cocina sencilla cocina con ingredientes de aquí como la morcilla de Coripe en la provincia de Sevilla familia muchísimas gracias por estar ahí recordar que el único límite en nuestra cocina es la imaginación que seáis muy felices cuanto más mejor pollo real